El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, una línea seca se establecerá sobre Coahuila, en interacción con la corriente en chorro subtropical y con la aproximación de un nuevo sistema frontal al norte del país, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte y noreste de México, además de fuertes rachas de viento y probable formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y sureste del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad de ambos océanos, originarán lluvias e intervalos de chubascos en el centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Las lluvias mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius, en zonas de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!